Calle, la gente quiere calle, fiesta, todo el mundo quiere fiesta Calle, la gente quiere calle, fiesta, todo el mundo quiere fiesta Pon esa frente pa' arriba, que si todo lo bueno se activa Si la vida esta dura, ponle tu la locura No te eche pa' atrás, no te de tu pana, vamos a vacilar Pa' delante pa' allá Calle, la gente quiere calle Fiesta, todo el mundo quiere fiesta Calle, la gente quiere calle Fiesta, todo el mundo quiere fiesta Tanto tiempo encerrado, me tiene desesperado Me seca de esquina en la casa, con los ojos cerrados Tanto tiempo encerrado, me tiene desesperado Vamos pa' cualquier lado Vamonos pa' la vida, a bailar todo el día A darnos abrazos, que tanta fantasía Vamos pa' allá, vamos a gozar Ya nada nos freina, para adelante pa' allá Oh, 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 oh for la despañada Calle, la gente quiere calle, fiesta, todo el mundo quiere fiesta Calle, la gente quiere calle, la gente quiere fiesta, todo el mundo quiere fiesta Tanto tiempo encerrado, me tiene desesperado Me seca de esquina la casa, con los ojos cerrados Tanto tiempo encerrado, me tiene desesperado Vamos pa' cualquier lado Compartí con mi familia, limpia la casa, hice ejercicio, me leí 300 libros incluyendo el diccionario y acabé de estar con la nevera Me voy pa' la calle Buen día urbana Metro from the ghetto DJ Prinko Zumba Tu es de rap Magnifico Dante Piso Music Elegante Calle, la gente quiere calle Yo también Fiesta, todo el mundo quiere fiesta Fiesta, todo el mundo quiere fiesta Calle, la gente quiere calle Quiere bailar Fiesta, todo el mundo quiere fiesta Let's go Calle, la gente quiere calle Fiesta, fiesta Fiesta, todo el mundo quiere fiesta Todo el mundo quiere fiesta Calle, la gente quiere calle Que sale a bailar Fiesta, todo el mundo quiere fiesta A ¡Date pa' allá!